Bueno, creo que hemos solucionado algún problemita, hemos solucionado algún problema con la comunicación con Gustavo Fernández. Buenas noches, Gustavo, ¿me estás escuchando? Buenas noches, Daniel. Hola, ahora sí te escuchamos, ¿cómo están? Pero bien, acá estamos en compañía de Gladys Espinosa, Edith Moneda, Ricardo Casalaspro y Sergio Amarillo. Estamos haciendo, como ya sabés, el programa Dimensión Infinita. Bueno, vaya mi abrazo para todos, un gusto de compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo recién no sé si vos estabas escuchando, estaba comentando un poco esta columna que hiciste en tu revista Al Filo de la Real, si no me equivoco, me podés corregir, la número 220, puede ser. Sí, en realidad todo el segmento anterior escuché terriblemente entrecortado, Daniel, quise avisarte inclusive por mensaje, de que no, percibí que estabas hablando del contenido temático de la revista, pero realmente ubicamos un poco en tema porque no se comprendía nada. Comentaba, sí, o sea que desde tu perspectiva, no, obviamente de tu propia experiencia, de tu autoridad moral, por así llamarlo de alguna manera, de tus andanzas en el mundo, de tus viajes y demás, te han llevado a tener esta óptica hacia este título que vos bien definiste como un ícono de la zanahoria, lo digo así en resumido, creo que es un poco más largo, que vos lo vas a explicar bien ahora como es el título, y que nos involucra a todos, ¿no?, como que de alguna manera estamos siendo, de alguna manera, quizás decís vos, que podemos estar siendo manipulados, ¿no?, a través de una simbología o de una iconografía que pueda, de alguna manera, actuar en nuestra psiqui o en nuestra psicología de las masas, ¿no? Sí, yo, si me permitís quizás aburrir un poco a la audiencia con una breve introducción de mi manera de enfocar el tema. ¿Cómo no? Pero quizás es necesario para que nos hagamos una cierta composición del lugar. Lo primero que yo señalaría es que, a lo largo del tema ovni, puntualmente vamos a hablar de esto ahora, se ha producido una especie de dicotomía. Está entre aquellos que obviamente no lo creen, no les interesa, no lo consideran un tema digno de atención, y en otro extremo, quienes sí haciéndolo, tienen determinadas posturas a priori. Generalmente esas posturas tienen que ver con la absoluta convicción, que es de buena fe, que es respetable, pero que no necesariamente se basa en una interpretación global de los hechos, que es atribuir al fenómeno ovni una inteligencia exclusiva y necesariamente extraterrestre, en primer lugar. En segundo lugar, cuando esa postura, que yo suelo denominar la del pelotón de tuercas y tornillos, porque tienden a ver al ovni como una especie de máquina interplanetaria, a veces tripulada, a veces no, que viene a nuestro planeta cruzando el espacio interplanetario, intergaláctico, con determinados fines, sobre lo que podemos teorizar, tiene que ver a mí me parece más con el condicionamiento del paradigma cultural del siglo que transitamos, esto es, entre el siglo XX y el siglo XXI, que quizás con una lectura más global de los hechos. Yo sé que mi propuesta, que es un poco muy original, hago eco un poco a la lectura de Jacques Vallée, de Salvador Freixedo, tratar un poco desde la trinchera local, ¿no?, desde nuestra trinchera argentina, revivir las enseñanzas de estos referentes. La de proponer que en realidad estamos ante un fenómeno absolutamente inteligente, pero no necesariamente extraterrestre, o por lo menos no globalmente extraterrestre, en el sentido de visitantes interplanetarios que llegarán a la Tierra con fines de investigación y demás. Esto es un poco revulsivo, porque muchas veces, a mí me ha pasado, y Daniel, esto lo hemos compartido nosotros muchas veces, en conferencias, en otros encuentros, la gente, desde el investigador, o que se autodenomina investigador, hasta el público de a pie, viene con un preconcepto, lo de suponer que estamos ante visitantes cósmicos, en el sentido de astronautas extraterrestres. Como está este paradigma instalado en la creencia de la gente, insisto, una postura que es dictable, pero discutible, todo lo que resulte revulsivo a esa lectura, quizás resulta difícil de digerir. Como por ejemplo esto, proponer que el fenómeno ovni es un fenómeno no necesariamente extraterrestre, y sí quizás extradimensional. Esto tiene que ver con el concepto de los universos paralelos, esto tiene que ver con el concepto de realidades de un espectro mucho más amplio que la realidad en la que nos desembolvemos habitualmente. Que la inteligencia detrás del fenómeno, y te seguiría la segunda propuesta, es proteiforme, es decir, adopta el aspecto para su manifestación, digo, el aspecto desde lo morfológico hasta lo conceptual, de acuerdo al momento cultural que el observador, el percipiente, está viviendo. Así, nosotros, gente del siglo XX, gente del siglo XXI, que convivimos con el concepto del vuelo espacial, los vemos como astronautas cósmicos. El hombre y la mujer del siglo XVIII, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XIX, los veía, de acuerdo al paradigma cultural dominante en ese momento, como manifestaciones de ángeles o manifestaciones satánicas. Más en el medioevo, teníamos íncubos y súcubos, y en cada momento histórico, se manifiestan de acuerdo al criterio dominante de la época. Hay, por supuesto, otra línea de aproximación a lo que acabo de decir, que es suponer que nuestros antepasados, pobres, estaban desguarecidos de información, entonces, al ver una nave espacial, la comprendían como una manifestación, por ejemplo, demoníaca o angelical. Y lo que mi línea de trabajo tiende a sugerir, es que nosotros, cuando lo que queremos ver es una nave espacial, la tergiversamos tanto en la interpretación, como el hombre o la mujer del siglo XV tergiversaba al ver a un demonio o al ver a un ángel. Es decir, el fenómeno refleja el paradigma cultural dominante de la época en que se manifiesta. Es inteligente, sin ningún lugar a dudas, no pertenece al plano espaciotemporal nuestro, es decir, no es terrestre en el sentido de que no cohabita en nuestro planeta con nosotros, y nos manipula. Y aquí el título de ese artículo que te llamó la atención, es el título del factor zanahoria, porque retrotrae a la idea de que para hacer correr un caballo, hay que colgarle una zanahoria por delante, para que el animal se desespere en alcanzarla, y así correrá, correrá kilómetros sin alcanzarla jamás. Esta teoría presupone que la inteligencia que se mueve detrás de esto, que hoy se manifiesta como ovni, pero que en distintos momentos históricos, no voy a ser redundante, se manifestó de distintas maneras, tiene, por fines que podemos discutir hasta la madrugada, el objetivo de dirigir, no quiero decir reviar, dirigir la evolución psicológica y espiritual de la humanidad en una determinada dirección. Y que cuando nos movemos en esa dirección, tratando de comprender el fenómeno, tratando de saber de qué se trata, tratando de alcanzar la zanahoria, nos encontramos un poco como ese caballo, que sigue corriendo donde el jinete quiere, creyendo que puede alcanzar algo, que siempre va a estar un poco más adelante de sí mismo. Yo leía ayer tu blog, Dani, y me daba, te lo digo de corazón y sabés que con afecto amigo, algo como una especie de ternura ingenua, esa línea que escribiste en uno de tus artículos, de que cuando se acercaba el año 2000, creo que habías dicho así, vos creías que ya íbamos a estar en contacto con estas inteligencias. Te digo que me razonaba mucho, porque yo me juro que allá en los años 70, soy un poco más viejo que vos, yo también tenía esa sensación que ahí, a la vuelta de la esquina, en 10 o 15 años más, íbamos a hacer contacto con esas inteligencias, que era como que estábamos a un paso de descifrar, digamos, los códigos ocultos del fenómeno. Hoy, quién sabe si por la edad o por los kilómetros recorridos, soy un poco más escéptico, algunos dirían un poco más cínico, y pienso que el fenómeno va a estar siempre a la vuelta de la esquina, pero de la siguiente esquina por donde nos estemos aproximando nosotros. Y no está mal que así sea, si quizás después de todo nos permite, en lo individual o en lo colectivo como humanidad, abrir la cabeza a nuevas vivencias, a nuevos conocimientos, a nuevos deambulares, que quizás, si este fenómeno inteligente no hubiera estado presente, tal vez nunca habríamos caminado. Y redondeo con este comentario, yo siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado con la historia de la humanidad si lo que llamamos fenómeno OVNI no hubiera aparecido? Trudo que algunos desarrollos tecnológicos, y muchísimos desarrollos ideológicos, espirituales o intelectuales, que son casi cotidianos hoy en día, necesariamente habrían ocurrido. Perfecto, Gustavo. Claro, eso era más o menos lo que yo hice, una pequeña introducción a lo que vos estabas hablando, específicamente del factor zanahoria, porque era lo que más palpaba, ¿no es cierto? Porque desde aquella columna que vos ya habías hecho, no recuerdo bien cómo era, que es exactamente lo que explicaste al principio, que hablaba de todo este tema de la sociedad en que vivimos, que el fenómeno se ha ido adaptando a través del paradigma de Hamelin, creo que era algo así, desde esa columna, que la hiciste en dos partes, me acuerdo en esa oportunidad, hace varios años atrás, a esta columna, obviamente que tiene mucha evolución, digamos, desde el punto de vista, de atracción de nosotros, los que queremos seguir investigando, digamos, de alguna manera, y ver otra perspectiva, más clara quizás, sobre todo cuando vos explicás que muchos quedan en el camino, o por lo menos este fenómeno, de alguna manera, influencia tanto que muchos quedan como escépticos, otros quizás se quedan en su espiritualidad, y otros se forman en grupo, como nosotros, como yo le comentaba. Totalmente, y también, permíteme que interrumpa, yo te señalo, a raíz de lo que acabas de decir, tres detalles que vos como investigador, de CUNY conoces, y la gente que a ti acompaña también. En el camino de la investigación, si podemos llamar así, aunque sabemos que en estos ámbitos de la ovnilogía, o la ufología, como algunos prefieren decir, más globalizada, digamos, la terminología más globalizada. Muchos investigadores, me dieron de difusores, pero bueno, eso es un detalle nimio, respecto a lo que voy a señalar ahora. Hay tres grandes riesgos latentes. El investigador que, en el camino, al no poder resolver, digamos así, el acertijo del fenómeno, sufre lo que en psicología se llama la necesidad de destruir el objeto del deseo. Después de años de estar tratando de comprender, o de aprender el fenómeno, como es la zanahoria que cuelga adelante y no lo alcanza, necesita recuperar alguna dosis de equilibrio intelectual, pasando a transformarse en un escéptico refutador. Toda la gente en el piso de la emisora en este momento, vos y muchos de nuestros oyentes, tendrán presentes dos o tres nombres del escenario argentino que responden bien esta descripción. En segundo lugar, tenemos aquellos que idolatran al fenómeno ovni y se transforman de una ovnilogía en una ovnilatría. Y es algo que todos somos conscientes de esto, en las últimas dos décadas se ha multiplicado demasiado. Es decir, yo tengo bien presente que hasta los ochenta, ser investigador de ovni era un poco lo que vos y yo y toda la gente ha hecho en estos años. Ir al lugar, entrevistar a los testigos, juntar muestras para análisis, bancarse una noche al sereno tratando de observar y obtener registros. Hoy en día, sin embargo, uno tiene la sensación que para un gran público ser investigador de ovni es ser un contactado, o como dicen ahora, un canalizador. Es decir, se ha transformado en esta necesidad de encontrar a golpe de suerte explicaciones al fenómeno, se lo ha transformado en una especie de pseudo-oculto. Y surgen un montón de otros personajes, que tenemos todos bien presentes, que no tienen más pruebas que ofrecer que sus mensajes revelados por extraterrestres, reuniendo acólitos a su alrededor. Y el tercer riesgo es la creación de institucionalizaciones alrededor del fenómeno ovni. Esto es, se juntan diez investigadores de ovnis y ante la necesidad de sentirse protagonistas de un fenómeno que por otra parte no se esquiva, termina constituyendo algo que trata de tener el aspecto composo de una academia de investigación, con protocolos, con actas, con cargos, con vocales, titulares, secretarios de actas, que emiten majestuosas declaraciones para regresar a comer una sal y considerarse así importantes. Y creo, creo, y esto es una apreciación personal, que la única forma de tratar de acercarnos un poco más a la zanahoria es evadiendo esos tres riesgos. Y eso nos transforma en francotiradores del pensamiento ovniológico, es decir, vamos en contra de la corriente, la corriente es transformarse en un cínico escéptico, que eso también paga, paga buenos dividendos, o la corriente es transformarse en un devoto canalizador, que reúne multitudes con mensajes revelados, que proponen soluciones mágicas, o la corriente pide que nos reunamos y nos repartamos títulos y credenciales, y que hagamos comunicados y congresos y simposios y, no sé, que nunca resuelven nada. Por otra parte, en definitiva, lo poco que hemos avanzado en el ámbito de la ovniología es más por el trabajo individual que por trabajos grupales o colectivos. Entonces, los que van quedando en el camino son los que, creo yo, se distraen con estos falsos oropeles, ¿no?, de protagonismo. Yo te lo decía en una charla privada telefónica el otro día, ¿no?, aquellos que de pronto sienten la necesidad de sentirse importantes porque robaron, como diría Marshall McLuhan, 15 minutos de fama en algún lado. Pero, en definitiva, el fenómeno sigue ahí, trascendiendo a todas estas pequeñeces humanas y exigiéndonos ser radicalmente revulsivos, si queremos comprenderlo un poco mejor. Sí, bien explicado, sí, la verdad que eso era un poco lo que yo venía tratando de, digamos, de plasmar a través de tu escrito, ¿no es cierto?, que era lo más interesante que tenía, porque eso hoy día se ve, se ve hoy, hoy lo estamos palpando, aquello que estamos insertos, digamos, en la comunidad ovníloga, si queremos nominarlo de alguna manera, sí. Sí, realmente yo creo que, o sea, está la influencia del fenómeno ovni hoy en la sociedad y en nosotros mismos que nos hemos multiplicado y eso realmente, tu pregunta, que para nada es despreciable, ¿no?, de que qué hubiésemos hecho la sociedad humana sin el fenómeno ovni. ¿Cómo hubiese esta comunidad ufológica, a qué se hubiese dedicado, no? Yo, además, no solo la comunidad ufológica, hagamos un breve repaso histórico. El fenómeno ovni, digamos, desde principios de los 50, para ubicarnos en la línea de tiempo, fue el primer tema, si me permiten decirlo así, esotérico, místico, fuera de lo académicamente aceptado, en ganar espacios públicos. La parapsicología, el esoterismo, la metafísica, el reiki y todo eso vino después. Es decir, si bien todas esas disciplinas existían o coexistían desde siempre, pertenecían a cenáculos muy cerrados. Nadie aparecía, y recorremos nuestra infancia en los 60 o en los 70, nadie aparecía en un programa de televisión o ante un micrófono de radio para hablar de energías o para hablar de manifestaciones sobrenaturales. Pero sí ya aparecían los ovnílogos de ese entonces para hablar de este tema. Este tema trajo a cola a todos los demás, porque, por decirlo de alguna manera, la mayor parte de la gente que hoy en día toma como algo natural y se interesa por la espiritualidad o la neoespiritualidad y lo metafísico y lo alternativo y lo esotérico, comenzó a partir del fenómeno ovni. Yo creo que el tema, pero lo planteo aquí como un hecho sociológico, la exposición pública de la curiosidad por el fenómeno ovni disparó una apertura de conciencia. Y además, hay una cosa que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. El tema ovni despierta en creyentes y escépticos, en entusiastas y negadores, una pasión que tiene mucho de futbolera. Dos personas no pueden sentarse a hablar de ovnis, y hablemos, por ejemplo, de dos personas que difieren absolutamente de sus criterios, o que una cree y otra no, sin terminar apasionándose y, hablemos en buen argentino, y calentándose y levantando la voz. Esto es muy interesante, porque está hablando de que el tema simbólicamente, aquí vuelvo a la simbología del fenómeno, moviliza algo. No hablamos de astronomía y nos calentamos en una mesa de café. No hablamos de arqueología y levantamos la voz o nos enojeamos o le mandamos un mail a quien empieza distinto recordándonos a la madre. Pero hacemos eso con el tema ovni. Quiere decir que el concepto del ovni, el ovni como símbolo, algo está tocando en lo profundo de nuestro inconsciente que merece mayor atención desde esta óptica que yo estoy proponiendo, ¿no? Bueno, Gustavo, una última cosita que quería decirte, o por lo menos que nos cuente, esta movida que has hecho de psicofonías, de escuchas. Bueno, este es un experimento que se va a hacer este viernes, ya está organizado, está el grupo de investigadores ya cerrado, 186 investigadores van a participar prácticamente de todo el mundo hispanoparlante, aunque también se suman investigadores de Estados Unidos y de Canadá. Y la idea básicamente es hacer un experimento de transcomunicación instrumental, esto es de hacer psicofonías, evidentemente estoy por sentado que tu público conoce el concepto y de qué se trata, y que no es ajeno el tema ovni. Fíjense en ustedes. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es, el viernes a medianoche, hemos coordinado ese horario globalmente, vamos a hacer en tiempo real una experiencia de psicofonía de cinco etapas con estos 186 investigadores. El objetivo es, si un investigador aislado o un grupo de personas haciendo psicofonías generalmente obtienen resultados interesantes, ¿qué pasaría con un grupo que, distribuido globalmente, al mismo momento, hace el mismo experimento? Vos sabés, Dani, yo soy, en los últimos años, he profundizado muchísimo el estudio y la aplicación de la llamada psicología yunguiana. Y uno de los conceptos fundamentales de la psicología yunguiana es la idea del inconsciente colectivo, como una especie de mente genética que comparte la humanidad. Parte del experimento trata de demostrar o no, si el inconsciente colectivo puede agregar, puede sumar algo, a la hora de hacer una psicofonía. El otro punto es el viejo debate, entre quienes hacemos psicofonías, si aquello que nos devuelve la información, o sea, si aquello que se contacta, es necesariamente lo que la interpretación más conservadora apunta a señalar, es decir, el residuo psíquico de personas fallecidas, espíritus, llamémoslo como quieran, o es algún otro tipo de inteligencia ubicada en algún otro lado. Fíjate que en contra de lo que se sabe popularmente, muchas psicofonías y muchas psicoimágenes, es decir, la grabación en video de la fuente inteligente productora de esos sonidos, remiten más al concepto de, ahora lo pongo entre comillas, de lo extraterrestre que al concepto de lo fantasmagórico. Muchas psicofonías, por ejemplo, no te muestran el rostro de una persona alguna vez viva biológicamente, sino muestran rostros de grises. E inclusive dentro de la transcomunicación instrumental, que es como se llama la disciplina o la técnica metodológica que realiza psicofonías, existe una corriente de pensamiento que sostiene que en realidad lo que contactan no es el espíritu de personas fallecidas, sino entidades que existen en otros planetas y que usan esa vía de comunicación para saltar las distancias interestelares. Por eso el experimento del viernes y redondeo con esto, tiene varias fases, cinco fases, te decía recién, dos de esas fases apuntan a que este grupo de 186 investigadores se enfoque en lo que podríamos llamar, lo voy a decir de una manera muy vulgar, el más allá, la idea de un plano, dimensión, donde coexisten con nosotros aquello que ha desencarnado. Pero las otras tres fases del experimento tienen como objetivo, valga la redundancia, objetivos extraterrestres. Uno dentro del sistema solar, el planeta Marte, otro dentro del sistema galáctico, concretamente el objeto estelar que se conoce como Gliese 581D, un planeta con condiciones idénticas a la Tierra que gira alrededor de la estrella Gliese 581, a 20 nulos de distancia, y el tercer objetivo que se ha seleccionado grupalmente es la galaxia de Andrómeda. Veremos qué pasa y por supuesto a través de nuestra revista digital Al Filo de la Realidad y de Misterios en la Web, porque este experimento es realizado junto con el investigador Martín Rey de Buenos Aires, que es co-coordinador de esto, vamos a exponer los resultados cuando ya estén procesados y analizados. Eso va a salir publicado en tu revista, seguramente. Claro, tanto en la revista como en el blog de alfilodelarealidad.com.ar, como en Misterios en la Web, que es quienes nos acompañan y con quienes compartimos este experimento. Bueno, creo que de alguna manera me parece que tocaste algunas sus actividades acá, integrantes del grupo, con tu primera exposición, ¿no es cierto? Si querés, Ricardo seguramente te va a hacer alguna pregunta y seguramente Gladys Espinosa también, con respecto a lo anterior, ¿no es cierto? Sí. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola Ricardo. Muy bueno, uno puede discernir con Gustavo, coincidir en unas cosas, en otras, pero lo que no cabe duda que es, desde el punto de vista, que yo lo vengo siguiendo tanto en su revista digital como en sus postcards, que soy uno de los primeros fanáticos en escucharlos y tenerlos a la semana, ¿no? O a la quincena, como lo vas sacando vos, Gustavo, ¿no? Sí, cuando puede salir. Cuando puede salir, nada, está. Son muy explícitos, muy claros, muy concisos y sintéticos, y como lo veo yo, humildemente, con una formación científica que tengo, digamos, ¿no? Lo veo que son muy objetivos. Y bueno, eso puede gustar o no, puede discernir con otras personas con respecto a la forma de pensar o de encarar el estudio, ¿no? Desde el punto de vista científico. Justamente yo empecé a hablar en el programa pasado del método científico, digamos, ¿no? Que puedo o no entrar en determinadas disciplinas, por decirlo así. Así que, no sé si tenés algo para ampliar con respecto a eso. Sí, en primer lugar, te quiero agradecer los elogios, aunque seguramente son inmerecidos, Ricardo. Yo simplemente lo que... Que humilde, siempre humilde, Gustavo. No, mira, yo simplemente lo que... Siempre insisto con esto, es decir, a ver, yo creo que la investigación del fenómeno OVNI, estamos hablando de la investigación del fenómeno OVNI porque es el contexto de esta entrevista. Esto lo podemos extender al campo de lo paranormal o cualquier ámbito en el cual debatamos. La posibilidad de explorar nuevas respuestas tiene que ver con asumir una actitud un tanto transgresora. Digo, transgresora en el sentido de no responder al discurso dominante. Lamentablemente creo que la OVNI logía, y no solo la OVNI logía argentina, la OVNI logía internacional, es una especie de discurso que han bajado históricamente a través de las décadas referentes, que obviamente son respetables pero no son infalibles, y el problema es que hemos venido repitiendo esos discursos. Y ya lo dice el dicho, Ricardo, Gladys, Daniel, si quieres resultados distintos no hagas lo mismo que haces siempre. Entonces, si vamos a seguir repitiendo los clichés de los últimos 40 o 50 años, vamos a seguir encantanados prácticamente donde estamos, porque podemos haber avanzado mucho en las suposiciones, pero no en las conclusiones. Ahora, hay que actuar, como bien decís vos, Ricardo, con método científico. El método científico no pasa por el diploma colgado en la pared, sino en la actitud. Es decir, el método científico tiene que ver con la verificabilidad, con la repetibilidad, con la elaboración de leyes que permitan predecir eventos. Y creo que el pensamiento científico no va reñido tampoco con esta espiritualidad que ha ganado espacio en la omnilogía en los últimos años. Yo siempre digo, la verdadera intuición nos contradice a la razón, ambas se complementan entre sí. Pero se ha producido como este quiebre, ¿no? Espiritualistas de la omnilogía versus mecanicistas de la omnilogía. Y yo por ahí me quedo parado un poco en el medio, como, no sé, mariano como perro en cancho de buchas, tratando de suponer que de los dos lados podemos encontrar alguna respuesta si aplicamos el sentido común que parece escasear un poquito en nuestros ámbitos. Pero sí, reivindico y además te apoyo, te felicito, Ricardo, que levantes la bandera del método científico que, insisto, no significa ir a preguntarle al profesor de la facultad de la vuelta qué opina de los ovnis y quedarnos con esa respuesta que hasta podría tener mucho de mágica. Ah, lo dijo el profesor fulano de tal. No, se basen construir explicaciones o intentos de explicaciones con argumentos, razonamientos y evidencias. Ustedes con argumentos, ustedes con evidencias, el trabajo por otra parte de Colomni ya es reconocido en ese sentido, están sembrando un camino y, bueno, creo que hay que poner más las fichas por ese lado. Y sí, como decimos, Gustavo, si no tratamos de ampliar el panorama, no hubiéramos quedado con que la Tierra era cuadrada, ¿no? Totalmente. Y si nos hubiéramos tratado de ampliar el panorama en ovnilogía, todavía estaríamos girando alrededor de las conferencias de Fabio Serpa, digo con mucho respeto. Perdoná que te corría, Gustavo, pero, o sea, somos todos ex-Colomni, ahora estamos formando el grupo actualmente FUOA-Colomni. La FUOA, sí, es verdad. Bueno, yo me refería a la creceptora. FUOA-Colomni ya ha sido una etapa de nuestro pasado, quizás, que siempre, digamos, siempre hay que saber reconocerlo, creo que es lo que nos ha marcado el camino como grupo en alguna oportunidad, y uno siempre se ha quedado en ese recuerdo bueno, ¿no es cierto? Pero hoy la realidad es que estamos integrando un nuevo grupo, que se ha formado de amigos, FUOA-Colomni, y bueno, de esa manera. Bueno, Gladys también te va a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Así que ya, y tenemos a Edith Moneda, que quizás te haga alguna otra después. ¿Cómo no? Así que, acá te paso con... Gustavo, ¿cómo estás? Una sola pregunta, yo soy Gladys Espinosa. Hola Gladys, ¿cómo estás? Quizás, a mí no me ubicás porque yo fui siempre de bajo perfil, pero tengo muchísimos años, y te conozco a vos de la vieja época, quizás los chicos que me acompañan por su edad no conocen de aquellas épocas. Admiro muchísimo tu manera de expresarte por la intelectualidad que tenés, pero te quiero decir que yo no me considero que voy atrás de la zanahoria. Tengo un concepto de todo lo que has hablado clarísimo, te vuelvo a repetir. Te admiro porque en este programa has hablado con total claridad, y te he comprendido perfectamente, por eso te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cómo no? Vos dijiste que, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido el fenómeno OVNI? Y mi pregunta hacia vos es, ¿qué hubieras hecho vos de tu vida si no hubiera existido el fenómeno OVNI? Y todos los otros temas alternativos y metafísicos que tratás en tu revista. ¿Qué hubiera sido? ¿Con qué te hubieras mantenido? Bueno, vos que hablaste un poco de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo respondí en algún artículo que escribís, Gladys. Aclarmelo, por favor, porque no te entiendo, te contradecís un poco en tus conceptos de hoy. Y eso es lo que me gustaría que me aclararas. Correcto, pero explícame dónde está la contradicción. En eso que vos hablabas de que en este momento, en esta temporada, en esta época, mucha gente se mantiene o vive económicamente del fenómeno OVNI y de todo eso. Entonces yo, si nosotros vamos atrás de la zanahoria, o considerás que Daniel Padilla fue un poco ingenuo en la nota que hizo, yo te pregunto, ¿de qué vivís vos si no hubiera sido por el fenómeno OVNI? A ver, vamos a aclarar algunos conceptos... Porque Daniel Padilla no es ningún ingenuo. Vamos a hablar algunos conceptos... Y yo no voy atrás de la zanahoria. Yo en ningún momento... A ver, vamos a aclarar dos o tres conceptos. Por supuesto, vos podés decir que no seguís la zanahoria. Mi opinión fue en general y remitir a la humanidad. Yo creo que la humanidad sigue una zanahoria. Bueno, no voy a volver ahora a repetir lo que dije al principio del programa, pero los conceptos están grabados para repasarlos. La humanidad en su evolución está siendo una zanahoria. Y Gladys, somos parte de la humanidad, aunque no nos guste. En segundo lugar, yo en ningún momento hablé de la cosa económica. Invito a que escuchen la grabación y digan en qué momento yo me refería a quienes se sostienen económicamente con este tema. Mi referencia fue muy concreta. Mi referencia fue a quienes se institucionalizan para distribuirse en sociedades de investigación o en grupos de investigación, cargos y puestos que tienen más que ver con la figuración que con la investigación. Mi referencia fue a las personas que idolatran el fenómeno ovni, como una especie de pseudo-cultura religiosa. Mi referencia fue a aquellos que, a ver cómo decirlo, decepcionados por no encontrar la respuesta se transforman en escépticos. Yo no recuerdo que en ningún momento haya hecho el menor comentario a quienes tengan, digamos, el contexto económico o profesional o de autosustento alrededor del tema. Ok, Gustavo, yo te agradezco... Quizá me deduce, pero hágame recordar cuando lo dije. Perdón, perdón. Yo te agradezco que me hayas respondido tan amablemente, pero vos sabés cómo es esto, lo sabés mejor que yo. El tiempo es re tirano y no quiero dejar a mis compañeros fuera de las preguntas que te quieran hacer. Te mando un abrazo gigante, como siempre tan gentil. Siempre ha sido tan correcto y gentil en la respuesta, pero te lo tenía que preguntar. Un abrazo. Gracias a vos, David. Paso a mis compañeros. Sí, Edith Moneda te va a hablar. Gustavo Fernández, buenas noches. Yo soy Edith Moneda. No tengo el gusto de conocerte, pero me parece muy interesante todo lo que hablaste. Estoy desde hace poco con el tema OVNI debido a experiencias personales. Y me interesó mucho eso que decís, de que uno puede entrar en el misticismo. Porque, evidentemente, era bastante descreída yo en el tema hasta que tuve, bueno, una visión hermosa, de una luz espectacular, pero me cambió, me cambió interiormente la sensibilidad, todo como ser humano. A veces, como le digo a Daniel acá, no encuentro las palabras para decir en qué cambió, pero sé que cambié mucho. Y yo digo, ¿hasta qué punto puede seguir uno con esto y no entrar en el fanatismo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que demasiado de cualquier cosa es demasiado. ¿Me explico? Es decir, yo no estoy negando, todo lo contrario, lo sostuve hace unos minutos, que hay una beta espiritual que debe prestarse atención dentro del fenómeno OVNI, como hay una beta física, lo dije, mecanicista, a la cual también tenemos que dedicar nuestra atención. Pero el punto es mantener ciertos límites, porque cualquier creencia, cualquier filosofía, cualquier ideología, tiene siempre latente, no la creencia, la filosofía o la ideología, el ser humano tiene latente el germen del fanatismo. Y tiene mucho que ver, creo yo, con que en qué momento y circunstancias de tu vida te ocurren las cosas. ¿Verdad? Sí. Tiene que ver también con la inseguridad de la persona que necesita todas las respuestas embajadas y rápido. Ya quiero todas las respuestas en lugar de convivir con la duda cruel de saber que voy a seguir investigando algo sin llegar al fondo de la cosa. Sí, sí. Tiene que ver con el grado de crecimiento interior de cada uno. El mismo tema, el mismo ámbito, y quizás experiencias similares, no digo las mismas experiencias porque dos personas no atraviesan las mismas vivencias jamás, ¿no? Sí. Pero experiencias similares pueden hacer de vos una persona espiritual, pero en el sentido del buen discernimiento, del transmitir las enseñanzas, y a mí, la misma circunstancia, transformarme en un fanático. No tiene que ver con la experiencia, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con ese yo crecidito o no crecidito interior que cada uno llevamos. Pero sí es cierto también que depende mucho del contexto de a quiénes uno se acerque o de quiénes se acerquen a uno, porque lamentablemente, como el germen de la necesidad psicológica es latente en la especie humana, algunos saben trabajarlo bien o algunos, digamos, siembran el entreno bien abonado. No creo que las experiencias ovni disparen actitudes extremistas. Creo que es cuando le ocurren a personas que tienen carencias y van buscando desesperadamente un chupeste espiritual del que prenderse. Que por otra parte, evidentemente no es tu caso, porque si no, no estarías señalando con tanto tino la importancia de tomar eso en cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Gustavo, tenés razón en lo que decís. Por suerte, yo conseguí el apoyo de este grupo que puedo hablar con ellos de igual a igual y me entienden y por ahí, bueno, digo, hasta qué punto debo seguir en esto, ¿no es cierto? O decir, bueno, me aparto del tema, pero es más fuerte que yo. Bueno, ahora, otro interrogante, porque yo siempre tengo montones de preguntas que me hago a mí misma y generalmente nunca llego a la respuesta. ¿Qué va a pasar si algún día alcanzamos un ovni y sabemos bien a qué vienen y cómo son y de dónde vienen? ¿Qué va a pasar con todos los investigadores, con todo esto? A ver, esto es una pura especulación, por supuesto, ¿no? O sea, yo le voy a dar mi opinión, que por supuesto es una especulación que nace de algún desvalido mío. Puedes decirte que yo, al comienzo de la entrevista de hoy, decía, creo que se le atribuye al fenómeno ovni una excesiva naturaleza extraterrestre, lo cual no significa que en ciertas circunstancias y algunos episodios sí puedan ser naves extraterrestres. Creo que uno de los grandes problemas de la ovnilogía es esa especie de maniqueísmo, ¿no? O es esto o es aquello, y creo que los fenómenos ovni son distintas cosas. Vamos a suponer que una parte del fenómeno ovni sí son reales visitantes extraterrestres, esporádicos o no, y el día de mañana se manifiestan abiertamente. Creo que esta era tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Yo creo que va a haber un colapso de la cultura y la civilización tal como la conocemos. Creo que, en primer lugar, porque creo que los sistemas, hablo del sistema político internacional, el sistema financiero internacional y el sistema de poder detrás de los organismos militares no se encuentra preparado para resistir la confrontación. Pero no hablo de una confrontación bélica, hablo de una confrontación cultural, de conocimientos, de evolución, con una especie mucho más avanzada que nosotros. Entonces, aquí es innecesario que diga que la historia, claro, la historia humana, por supuesto, pero se enseña que cuando dos culturas se encuentran siempre se diluye la menor, ¿no? Es decir, siempre la más retrasada, diríamos así, es la que es absorbida o pierde. Creo que el impacto que tendría, y no hablemos del impacto religioso, sería realmente caótico, y pienso que quizás si algunos esporádicos visitantes a través del tiempo no nos han contactado masivamente, cuando digo masivamente digo esto de defender públicamente, no hablo de contacto individual, porque saben que el colapso para nuestra civilización sería absoluto. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el giro divertido y entretenido de tu pregunta, ¿qué pasa con los investigadores? Pues sencillamente una de dos, o nos sumaremos al sistema y pasaremos a ser empleados de planta de algún ministerio de relaciones extraterrestres, o nos tendremos que dedicar a otra cosa. Bueno, una pregunta más y después ya, bueno, creo que de mi parte estaría todo. En tu opinión, ¿qué relación tiene el contactarse o que ellos nos contacten a nosotros con los fenómenos paranormales? Bueno, voy a tratar de ser breve porque acabas de plantear un tema que a mí me fascina. Bueno, a mí también. Porque yo creo que lo que, a ver, lo que llamamos, el ámbito de los fenómenos parapsicológicos, que creo que es un poquito más complejo que lo que las revistas de divulgación explican o comentan, es básicamente el campo, el terreno donde se producen esos contactos. Yo creo de alguna manera que parapsicología y etnología, y esto daría el tema como para otra charla, en otra oportunidad, tienen, no muchos, tienen demasiados vínculos en común como para suponer que son dos fenómenos necesariamente independientes. ¿Sabés que yo pienso igual? Muchas gracias, Gustavo. Que pase bien, ¿eh? Yo simplemente acotaría, esto último que te estaba comentando, es que yo comencé mi camino, Gladys, que me conoce, somos de la vieja guardia, diríamos así, recordará, yo comencé como investigador ovni, mis primeros libros publicados allá en los años 70 fueron sobre ovniología, y después fui girando hacia el campo de la parapsicología. ¿Por qué? Porque empecé a encontrar en el terreno de la parapsicología, a ver, hablo de la parapsicología en serio, y voy a apostar más, hablo del terreno de la metafísica y del terreno del esoterismo, ¿sí? Empecé a encontrar, o sea, ¿no?, de la parapsicología del, digamos, de la columna de clasificados del diario de Evidentes Tarot de Astrología, ¿no? Hablo de una parapsicología más intelectual, si se quiere, empecé a encontrar respuestas a la ovniología que la ovniología en su quintita no me daba, y eso inclusive me llevó, bueno, Daniel, Gladys, chicos, Ricardo, siguen un poco algunos de mis trabajos, me llevó en los últimos años a meterme muy de lleno en temas que por un lado me alejan de la ovniología como, a ver, como debate académico, pero me acercan a entender las cosas de otra manera, ¿no? Yo inclusive soy totalmente consciente que muchos colegas, y Daniel, esto no me ha charlado alguna vez, que muchos colegas ovnílogos me miran feo por mi, por ejemplo, pasión abierta por las culturas ancestrales, por el chamanismo tolteca, no tengo ningún empacho en decir que no solo lo exploro, sino que lo practico, y que en mí, en lo personal, me provoca simplemente un encogimiento de hombros, es decir, sí, bueno, pero en esos terrenos empecé a, no sé si encontré respuestas, pero aprendí a formular mejor muchas preguntas. Bueno, mirá, yo con respecto al tema, esto podríamos hablar hasta mañana, a manera que seríamos hablando del tema, pero yo también estoy en, digamos, la búsqueda de clarificar algunas cuestiones, pero bueno, no creo que esta noche y en un rato lo podamos ver. Te saludo y ha sido un gusto, Gustavo, ¿eh? No, por favor. Bueno, una última pregunta cortita, te va a hacer Sergio Amarillo, que está ahí, este, como gatillado para decirte algo, ¿eh? Eh, hola, buenas noches, yo tampoco te conozco personalmente, pero fue muy interesante todo lo que has comentado. Gracias, Sergio. Simplemente una pregunta con respecto, yo también tuve, tenía 11 años, tuve un avistamiento, no acá en Entre Ríos, pero sí en Corrientes, porque vivía allá, y después de ese encuentro, de ese avistamiento, yo empecé a estudiar o a interesarme más por el fenómeno ovni. Y, a ver cómo quedo yo en esta partecita, que capaz que mi compañero, hay una parte de mi vida que ellos no conocen, yo en esa parte de mi vida estaba en un colegio, en un colegio salesiano. O sea, espiritualmente estaba, estaba bien, para mí, respaldado. Y viví ahí mucho tiempo, estuve a un paso de, de entrar en ese camino, pero bueno, algo después me dijo que no. Pero seguí estudiando mi, pues todo lo, lo que yo podía obtener del fenómeno ovni, no me considero, eh, o sea, me considero simplemente uno más, como mi compañero, este, no es mucho el conocimiento que tengo, pero trato de día a día, y como vos decías, y las cosas que has dicho, me han llenado mucho, y bueno, quería saber en qué lugar podría quedarse una parte espiritual del tema. Vuelvo a un comentario que hice hace cinco minutos. Yo creo que, a ver, hay dos lecturas de la frase, la parte espiritual del tema. Hay dos lecturas. Una sería lo que el fenómeno en sí muestra como cosa espiritual. Esta idea lo decía antes de los supuestos contactos o mensajes recibidos por o de entidades extraterrestres. Yo hace varios años escribí un trabajo titulado Contactados y Revelaciones, donde estudiaba el tema de los contactos y de las experiencias místicas asociadas al fenómeno ovni. Y bueno, un poco la conclusión mía en ese momento era, es evidente que los contactados contactan con alguien, o con algo. La pregunta es con qué. Es decir, creo que hay una fuente de emisión, no humana, que derrama algún tipo de conocimiento espiritual y a través de, hoy en día, el fenómeno ovni, en el pasado, otro tipo de manifestaciones espiritualistas, transmite conocimientos o vivencias a la humanidad. Y lo otro es, qué le pasa, la segunda parte de cómo se interpreta tu frase, la parte espiritual del tema, sería, qué le pasa al individuo, a vos, a mí, a cada uno de los que nos está escuchando, ante esta realidad ovni. Es decir, qué nos moviliza, qué nos cambia. Y aquí está un poco lo del factor zanahoria otra vez. Nos mueve a engargar, nos va a investigar. No hay, no existe testigo de experiencia ovni que se haya quedado solo con la experiencia. Yo invito a que cualquiera me presente un solo protagonista de un episodio ovni que venga, que te cuente lo que le pasó con su experiencia, por más anodina que sea, por más que sea simplemente, digamos, como decíamos unos años atrás, un encuentro de segundo tipo, de primer tipo, y se quede con eso y su camino en la vida, hablo, tal vez el camino laboral sí, el familiar también, los afectos, digo, el camino intelectual y espiritual, siga por el mismo rumbo que llevaba antes de tener esa experiencia. La experiencia ovni, que es absolutamente real, en el sentido de lo físico, y aclaro esto para que no se malinterprete lo que voy a decir a continuación, tiene un impacto psicoemocional impresionante en el individuo. Y creo, creo, que la sumatoria de episodios ovni a través de las décadas que cada vez más gente ha visto o ha protagonizado este tipo de experiencias está llevando a la humanidad a que se produzca lo que Rupert Sheldrake, por ejemplo, con su teoría del campo morfogenético, ilustró con la experiencia del mono 100. Es decir, cuando a partir de un determinado momento se dispara en toda una comunidad, en el experimento que él comentaba, Sheldrake digo eran monos, ahora estoy hablando de los humanos, se dispara un conocimiento compartido casi genéticamente. Bueno, la verdad que creo que está más claro que échale agua. La verdad que, bueno, te agradezco mucho por la respuesta que me has dado. Te mando un abrazo grande de parte mía y de muchísimas gracias. Y creo que te dejo ahora en la mano de Danielito. Gracias a vos. Gracias, querido. Bueno, Gustavo, en este último minuto que nos queda de charla te quería dar las gracias por haber estado en este programa que creo que no va a ser el único programa que vas a estar. Hoy no pudimos conectarnos bien vía Skype porque había unos displays en Internet. Pero hay mucho más para hablar. Yo creo que tenés una temática amplia para hablar sobre el tema, ¿no es cierto? Creo que es muy variado lo tuyo, muy controversial. De hecho, acá se suscitó algunas preguntas un poco ásperas. Espero que no te hayas sentido incómodo porque creo que vos de alguna manera... Dani, por favor, a vos y a toda la gente ahí, además de enviarle mi... Lo que pasa es que... Vos sabés muy bien, Daniel, nos conocemos hace unos años. Vos sabés muy bien que no me incomoda el debate, no me incomoda la polémica cuando es constructiva, cuando tiene que ver con sumar aportes. Y vos sabés muy bien que uno, yo digo, por lo menos he enfrentado a gente, digamos, malintencionada en el debate que, obviamente, si uno sobrevive a todo eso, una charla casi entre amigos como esta es absolutamente agradable. Y está bueno que haya disenso. Digo, si todos pensáramos igual, eso sería terriblemente aburrido. No, no, obviamente. Por eso, o sea, te ofrecimos el programa para estar hoy, así que seguramente vas a estar en otro, aparte porque hay más temas, como te dije, para charlar sobre estas temáticas. Y también hemos anexado en el programa también algunos temas paranormales, digamos, de los otros, no del fenómeno ovni, que vos consideras y se considera al fenómeno ovni como algo paranormal. Te cuento que Sergio Amarillo fue uno de los cofundadores también del anterior grupo, fue uno de los primeros también. Ricardo Casalaspro se ha integrado también al anterior grupo hace varios años atrás. Hoy está integrando Fouba Colón. Este, y es un aficionado a la astronomía, ha escrito un libro, Ricardo Casalaspro, así que por ahí lo podés ver ahí en la página Fouba Colón, en la partecita de cosmología, que es la parte que él tiene en la página, en el blogspot. Este, y bueno, Edith Moneda ha tenido realmente una experiencia muy exquisita también con el fenómeno ovni, ha tenido unas marcas en la casa, que eso, este, por ahí si vos bajás algún podcast también de la página Fouba, www.fouacolon.blogspot.com te dirigís ahí a Radio Dimensión Infinita, ahí están los cuatro programas anteriores donde podrás, vas a poder bajar los podcasts o escucharlos de alguna manera, como vos bien sabés, sabés que manejás mucho de eso, tenés muchos programas, muchos podcasts, muchas charlas de esto. Es bueno, Edith Moneda también, aclaré mucho el paso. No, no, obviamente, ahora te vamos a pedir que nombres tu página y que la publicite, porque hay mucha gente que hoy está escuchando en los medios locales que la desconocen y por lo menos a través de FM Inolvidable, la 107.9, van a poder tener acceso a esta información. Y Gladys Espinosa, una gran amiga, desde que llegó a Colón, realmente la considero una hermana, porque así nos hemos sentido en un primer momento. Yo la apoyo en todo lo que ella piensa. Obviamente que, como es que estas cuestiones del destino por ahí nos llevó a tener unos paréntesis, porque ella viaja mucho a Suiza y por ahí no la tenemos muy cercana, así que, y ella, te comento que fue parte del grupo CIPO con discípulos de Espada Fora, por ahí te suena, por ahí te hace recordar un poco que estaba con Adrián Mocatelli también en ese momento. Así que, presentados nosotros, como último recurso, te doy otra vez las gracias. Gustavo, gracias por estar, gracias por estar hoy lunes en nuestro programa Dimensión Infinita, y te mando un abrazo a través de la RAE. En lo personal, Dani, me queda solo lo mismo, reiterar mi agradecimiento de corazón a vos y a cada integrante del equipo, invitar a la gente entonces a, bueno, a ver nuestro material, si quieren darse una vueltita por www.alfilodelarealidad.com.ar, ahí tiene, bueno, nuestro blog con artículos, pero también la forma de acceder a nuestra revista digital, Al Filo de la Realidad, se distribuye también como revista por e-mail, y tiene 11 años continuos de presencia en Internet, algunos conocedores del tema, no yo, dicen que es la publicación especializada en temáticas alternativas de mayor antigüedad sostenida en Internet, comenzamos en el año 2000, bueno, ya llevamos 11 años con este trabajo, y además, como vos bien decías, con nuestros podcast, con nuestros programas de audio, ya tenemos 79, si no me equivoco, producidos, y también para la gente que le interesa el tema de las culturas ancestrales y los secretos del conocimiento indígena, pueden visitar otro blog, www.movimientochamanico.com.ar Eso, en cuanto a darles pie a participar y acercarse. Nada más, y solo, bueno, reiterar a todos ustedes desde el corazón un abrazo enorme, y hasta cualquier momento nos volveremos a encontrar. Bueno, y quería sumar otra cosita más, que ya lo hablamos por teléfono, que seguramente iba a aparecer algún video por ahí, ¿no es cierto?, que había una entrevista que habíamos hecho en forma conjunta por ahí unos años, por allá, por los años dos mil, no sé cuánto, dos mil cuatro, creo, por ahí. Dos mil cuatro, ¿no? Sí, sí, dos mil cuatro. O dos mil tres o dos mil cuatro, por ahí mismo. Este, que vamos a ver cómo lo sacamos, seguramente a través de tu revista, republicado en mi blog, así que, por ahí, y sobre todo sobre la temática de la OVNI, ¿no es cierto? Gracias, gracias. Bueno, te mando un abrazo, gracias por estar, Gustavo. A ustedes, muchachos, gracias a todos. Daniel Padilla, Gladys Espinosa, Ricardo Casalaspro y Edith Moneda, junto al grupo FUOA Colón, hacen el programa Dimensión Infinita, para reflexionar más allá de nuestra visión tridimensional. Todos los lunes, de 21 a 22.30, por 107.9, FM Inolvidable, Colón. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad.